Almeida Producciones, una empresa líder en telecomunicaciones. Los días 8, 9 y 10 de agosto, la Cámara de Comercio del Cauca, en convenio con el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se harán dictando un taller para el público en general. Este taller se dictará de forma gratuita. La Cámara de Comercio del Cauca continúa con el fortalecimiento del sector comercial en el municipio. Este proceso lo viene llevando a cabo por medio de talleres con los cuales se imparte conocimiento, el cual se puede aplicar en las distintas áreas que los empresarios y microempresarios deseen. En alianza con el SENA, hemos lanzado la Comuna Convocatoria para un taller abierto, abierto a todos los empresarios, comerciantes que quieran capacitarse. Es un taller de diseño y desarrollo de productos y servicios, certificado por el SENA. Este taller, que es dictado con el apoyo del SENA, se desarrollará de forma gratuita para todas aquellas personas que quieran hacer parte de él. Los interesados pueden dirigirse a la Cámara de Comercio del Cauca, Santander de Quilichao, e inscribirse, debido a que los cupos son limitados. Así que no deje pasar esta oportunidad para aumentar sus conocimientos. Les pedimos por favor que vengan y se inscriban porque los cupos son limitados. Aunque hemos enviado la información por correo electrónico, si la tienen, nos la vuelven a través del correo o simplemente acercándose aquí y aquí hacemos la descripción. Recordemos que son tres días que dura el curso. Durante el resto del año, la Cámara de Comercio del Cauca seguirá implementando talleres con los cuales se puede beneficiar todo el sector comercial y productivo del municipio y así promover el desarrollo en los distintos sectores económicos. Invitamos a todos los comerciantes, estudiantes, microempresarios, madres de familia, a todos que por favor asistan a este taller que es muy eficiente para sus unidades productivas. Son tres días y es certificado por el SENA. Recuerde que los cupos para ser parte de estos talleres son limitados. Por tal motivo, diríjase lo más pronto posible a las instalaciones de la Cámara de Comercio del Cauca y realice la debida inscripción. Estos talleres serán certificados por parte del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA. ¡Gracias!